hola qué tal amigos gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de zona de fugitivo y si es primera vez que está por este canal les recomiendo que te suscribas y que activen las campanitas de notificaciones para que así youtube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo si tienes que estar suscritos la campanita activada y así te vas a enterar de todo lo que está ocurriendo y hoy corriendo en todos los medios en todas las redes sociales como es en el día de hoy deja tu comentario deja tu like porque así youtube va a recomendar este vídeo este nuevo episodio a muchas más personas mi gente se va de guapa o fuera de guapa nada más y nada menos que otto openheimer cambia de canal es lo que es la pregunta dice por aquí experto en la tecnología otto openheimer quien por los pasados 40 años perteneció al equipo de guapa televisión dio el salto escuche bien escuche bien más rayos sea dio el salto a telemundo puerto rico la información fue confirmada esta mañana por el presidente del canal 2 jose cancela durante una conferencia de prensa celebrada en el estudio 4 el también gerente general de del medio televisivo se mostró entusiasmado por el anuncio dado a que según contó openheimer es una persona con la que desarrolló una conexión particular desde el primer día que lo conoció en esa línea cancela aprovechó la oportunidad para enaltecer la virtud del productor de televisión y radio y dice por aquí cómo se expresó dice todo lo que todo lo que uno piensa de otto es verdad cosas que no suelen siempre ser no siempre lo que ves es lo que es en el otro caso de otto lo que ves es lo que es es un ser humano dedicado a su profesión a su familia un ser humano que muchos conocen su parte de pantalla pero la trayectoria de otto viene de una época de producción otto tiene unos un ojo clic clic clínico más rayos para ver una pantalla con como pocos talentos lo tienen y digo talento en el buen sentido de la palabra manifestó el presidente de telemundo puerto rico así mi gente que vamos a ver al se puede decir que el guru de la tecnología bueno así que verlo porque ya tenemos a otro por ahí que se llama el guru pero da el salto mi gente este otto penheimer fuera de guapa televisión y o sea da el salto para lo que es telemundo puerto rico si lo que esperamos lo que espera este servidor el fugitivo lo que espera es que otto penheimer no vaya con los chistes a telemundo porque si no va a ser corta la estadía mi gente otro va con los chistes a telemundo o no hay después muchachos pues no lo haga porque te va a cortar las patas y mi gente que sin más nada que decirle nosotros nos despedimos nos escuchamos en el próximo episodio de zona de fugitivo más rayos en el próximo episodio de zona,"ELLO QUE ES durará ahí